con respecto a la problemática de nuestra ciudad de Los Olores. Bueno, aquí la gente de Juntos nos va a contar primero si escucharon la conferencia y qué les pareció. Hola, buenos días, qué tal, muchas gracias. Escuchamos la conferencia y la podemos dividir en dos o tres temas. Por un lado, las formas en que se expresa el señor Intendente, que deja mucho que desear o que llama mucho la atención para una persona de la envergadura que tiene como funcionario público. Los agravios de parte nuestra no son admitidos de ninguna manera hacia ninguna persona. Y después el hecho en sí de nombrar la problemática y deslindar responsabilidades. Recordemos que el señor Intendente es la persona ejecutora de todas las acciones que beneficiarían o no al pueblo. Y nosotros los concejales estamos en la parte legislativa. Entonces, cuando hace referencia a la oposición, nosotros siempre estamos a disposición, siempre estamos dispuestos a que nos llamen, a que nos convoquen, y eso no sucede. O sea, sucede solo delante de las cámaras, pero en la realidad no sucede. De hecho, yo en marzo del año pasado hice una presentación ante mesa de entradas, donde, creo que ya he comentado esto, donde le he pedido una audiencia para hablar de distintos temas y aún sigo esperando la convocatoria. Así que, y respecto a la problemática en sí del medio ambiente, Salto no ha mejorado nada en los últimos años, a pesar de la emergencia ambiental que se aprobó hace dos años atrás y que se volvió a aprobar la extensión, la prórroga, una prórroga que cubriría hasta 31 de diciembre de este año. O sea, con toda esa herramienta que le brindamos al Intendente, la problemática de los olores, de los desechos en el río, del enterramiento de la basura que hacen en forma muy precaria, inadecuada, de los sonidos que se escuchan por el karting, en la pista de karting, perdón, que cada vez afectan más a la población, nada de eso se soluciona. Seguimos igual que antes. Bueno, algo importante es también que, luego obviamente queremos entrar específicamente en lo que es el problema, pero dijo algo así como que la oposición no trabajaba con respecto a estos temas y que, sobre todas las cosas, buscaban siempre el error, que también dijo que iban a encontrar muchos, pero que no estaban trabajando. Desde la oposición, digo, desde el lugar que les toca, ¿qué han hecho hasta ahora? Bueno, lo primero que te voy a comentar es la herramienta principal que le brindamos, que es declarar asalto en emergencia medioambiental. Esto le da al Intendente una herramienta muy importante que es con la que pueda hacer una redistribución de partidas para ocuparse del tema que preocupa, que es el del medioambiente. Eso por un lado. Y después, aquí tengo de hecho un detalle, desde el año 2018, por lo menos en el registro que tengo acá, hasta la fecha, hay más de 15 ordenanzas o proyectos presentados, todas a favor del medioambiente. A favor y preguntándonos, porque otra vez, nuestra tarea es la legislativa y la de controlar, el que tiene que ejecutar es él, él y su equipo y su gente y la gente que trabaja para él. Entonces, nosotros podemos hacer el control y decirle, mire, esto está, vemos esta situación, a ver, queremos saber qué pasa. Y después, otra vez, siempre abiertos a la convocatoria para decir, bueno, a ver, cuáles son sus ideas, qué pueden aportar y trabajar en conjunto. Eso no sucede, lamentablemente no sucede. Pero aquí tenés, si querés después te lo dejo para que lo veas, son proyectos de ordenanza donde nuestra preocupación estuvo siempre centrada en el foco del medioambiente, porque son situaciones que con el tiempo se están haciendo más visibles a la población, pero son problemáticas que tienen muchos años. Y el Intendente tiene una gestión, esta última, ya de 6 años, y evidentemente otra vez están sin resolver. Sí, primero lo que quería decir es que lamento que la conferencia de prensa de ayer haya tenido más repercusión por los desabruptos que ha tenido el Intendente que por la problemática en sí. Y lamento también, como nos tiene acostumbrado, a que él diga que la oposición no se ocupa o no trabaja. Sistemáticamente, desde hace ya varios años, o sea, digamos, desde que él está en la gestión, que no son pocos años, ya son 6 años de gestión que lleva este Intendente, en este periodo, convengamos que ya lleva como 4 o 5 periodos de gestión, sistemáticamente a la oposición se la ningunea. ¿De qué manera? La gente se preguntará cómo es eso. Nosotros estamos permanentemente trabajando y presentando proyectos y pedidos de informes, en este caso referidos a la problemática de medio ambiente, olores, residuos sólidos urbanos, residuos cloacales, ruidos, usos que están mal ubicados dentro de la zona urbana, etcétera, etcétera, etcétera. Permanentemente estamos presentando proyectos y pedidos de informes, los cuales ni siquiera a veces, ni siquiera a veces no, normalmente no son tratados dentro del Consejo Deliberante, sobre todo cuando son temas que son bastante candentes o bastante, digamos, problemáticos, que de alguna forma le rosa al intendente. Estos proyectos tienen estado parlamentario, como se dice en el Consejo Deliberante, pero automáticamente los bajan a las áreas o los mandan a las áreas y no vuelven nunca más, ni siquiera para ser tratados en el recinto. Entonces, de esta manera es como que a él le da pie para seguir diciendo que no hacemos nada, porque ante la gente es como que no nos podemos visibilizar porque da la sensación como que no presentamos muchos proyectos. Como dice Mónica, los proyectos están, hay un listado de todos los proyectos que es referido al medio ambiente, entre otras cosas. Entonces, es mentira de que no hacemos nada y estamos todo el tiempo trabajando y proponiendo algo. De hecho, esta noche hay una sesión que es porque entra el presupuesto, fundamentalmente, el presupuesto 2022 y la fiscal y la impositiva, y se van a presentar dos proyectos que seguramente algo van a decir ahora tanto Raúl y Santiago, referido al tema, que es un proyecto de resolución y un pedido de informe apuntando a esta problemática que estamos teniendo hoy y generándole al Intendente una herramienta más y un acompañamiento en esta lucha que él dice estar dando para solucionar la problemática grave que tenemos del tema de los olores en salto. ¿El OPDES alguna vez tuvieron con ellos algún tipo de reunión, charla, contacto? Con el Intendente sí, hemos visto que ellos, bueno, aparte del OPDES actuó, pero yo voy, quiero dejar, hacer una aclaración. Si yo tengo en mi casa un problema, ¿no es cierto?, la que lo tiene que tratar, soy yo. Entonces, en el caso de este, la cabeza del Intendente es la persona, es quien tiene que ir a golpear y decir, señores del OPDES no están actuando, señor del lugar que sea, el privado que tiene, claro, de Senasa, o si no, hasta el privado que tiene el problema o genera el problema, el ir y resolver, él o quien él determine. Entonces, en este caso, a eso nos referimos. Nosotros hacemos hasta donde podemos, tenemos un límite lamentablemente. Por eso muchas veces que les pedimos a la gente, si este gobierno no resuelve, cuando voten, pongan el voto donde corresponde. O sea, nosotros pudiéramos hacer esa función si estuviésemos en la parte ejecutiva. Pero en este caso, a quien tiene que ir, tiene que golpear la puerta, tiene que decir, atiéndanme porque el problema es recurrente, el problema cada vez se agrava más, es el mismo Intendente o la directora de Medio Ambiente, ¿no es cierto?, a quien le corresponde. Muy bien, Santiago, también algo para agregar al respecto. Sí, para agregar, bueno, primero, buenos días y gracias por siempre estar cada vez que los requerimos. En consonancia con lo que decía Ricardo y Mónica, y en lo que sucedió ayer en la conferencia de prensa, queremos decirle que nosotros los concejales también recorremos las calles de Salto, también sentimos los dolores y los sufrimos como todos los vecinos, en especial los que están aledaños a la zona industrial. Creemos que ni con agresiones ni con descalificaciones se van a solucionar los problemas. Me parece que acá nos tenemos que juntar todos los actores involucrados, tanto la oposición, el oficialismo, el sector de las empresas, y darle una solución, una discusión seria, y darle una solución y llevarle a los vecinos como se merecen, que realmente no merecemos estar sufriendo estos dolores nauseabundos cada vez que ocurren. Por eso es que esta misma noche que tenemos sesión en el Consejo Deliberante, vamos a hacer una presentación, un proyecto, por un lado un proyecto de resolución, manifestando nuestra preocupación y dándole el apoyo al Ejecutivo, al señor Intendente, poniéndonos a total disposición en todas las presentaciones o todas las actuaciones que haga ante distintos organismos para poder darle una solución definitiva a este problema y no seguir sufriendo estos problemas que realmente son graves y ya hace tiempo que vienen ocurriendo. Por eso es que comentarles que hace más de 3 años nosotros venimos trabajando, haciendo distintos tipos de presentaciones, pedidos de informes, de resolución, para llegar a una solución. Bueno, Raúl me imagino también que a pesar de ser nuevo, como le decimos, sobre todo en la política, tiene una mirada al respecto, una opinión y alguna propuesta como para solucionarlo. Mira, yo antes de estar en esto, ya lo había escuchado hablar al Intendente hablando de temas con él personalmente, de decir que los concejales, para encontrar un concejal tenés que hacer un curso, me dijo una vez. Y como él bien dijo ayer, que creo que está naturalizado en la gente de Salto, que él agreda y sea gratuito, que genera un principio de acción y reacción a las agresiones y nosotros vamos a reaccionar también. Pero nosotros reaccionamos para el lado del trabajo, para el lado del bien. O sea, yo desde que hace 15 días que soy concejal y creo que todos estamos yendo todos los días al Consejo Liberante, estamos recorriendo lugares, estamos trabajando. Entonces, me parece que no es gratuito eso de decir que los concejales no trabajan, que los concejales no hacen nada. Y los concejales no somos del Poder Ejecutivo, como bien se dijo acá, tenemos la obligación de recorrer lugares, de controlar cosas, como le agredieron ayer a Mónica, que fuimos a la planta de residuos urbanos. Eso es desastroso, es infrahumano como está trabajando la gente. Y lo peor de todo es que habiendo, o sea, ustedes lo pueden ir a recorrer también, habiendo lugares para que la gente se sienta con relativa comodidad por problemas internos, entre ellos trabajan mal. O sea, no es humano que estén trabajando, que estén comiendo entre la basura, que estén trabajando sin ropa adecuada, que estén trabajando sin elementos. Entonces, bueno, por eso fue la agresión a Mónica ayer, porque estuvimos controlando, ni más ni menos que controlando y mirando y decir, bueno, se puede corregir. No es nada malo, ni en contra del oficialismo, ni en contra de nadie. Así que, bueno, recién vamos a presentar esta noche un pedido de informe, es un proyecto de resolución para darle a él las herramientas para que pueda hacer las cosas entre todos bien, juntos. Ni más ni menos que eso. Sí, de hecho, lo que quería volver a comentar es que cuando se aprobó la emergencia medioambiental, lo hicimos por unanimidad. En estos casos, cuando se trata de dar herramientas, por supuesto que siempre estamos a favor. Y en consonancia con esto, también nos preocupa la erradicación a futuro de viviendas cerca de la zona fabril. Porque estos problemas que son derivados de la zona de este cordón fabril, independientemente de qué sea, lo que tiene que desalentar es la erradicación de viviendas ahí, entre otras cosas. O sea, que esto es algo hasta que hay que verlo a futuro. Las cosas no se solucionan ahora. Hay que tener sustentabilidad. Hay que pensar en el futuro, en hacer las cosas para que el día de mañana no sea más complicado desandarlas. O sea, no hay necesidades. Entonces, respecto al medioambiente, lamentablemente, este Ejecutivo no ha resuelto hasta ahora. Hace agua por todos lados, por donde mire. Y lo que nosotros hacemos es darle herramientas y esperar que nos diga, bueno, a ver, señores, esto es lo que hice. Hasta ahora, en ese aspecto, no hemos tenido respuesta y seguimos esperando la convocatoria. Así que estamos, como siempre, respondiendo que sí, aquí estamos. Cuando quiera, señor Intendente, nos puede llamar y estamos a su disposición. Gracias a ustedes. Gracias.